Música Que bueno que por fin tengo novia, y además no le da pena salir conmigo Mira esa muñeca, o la muñeca que haces con ese escuálido Vente conmigo, mira mis músculos Mira esa cara que tiene de pendejo, jajajajajajaja Joder, ese tipo no tiene fuerzas ni para pararse Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajood Amor te vas a dejar insultar? Demuestra que si me quieres Callate hijo puta Te haré tu merecido No señor por favor te hará Te lo mereces Nadie se mete con mi novia Giliporgias ¿En qué estás pensando? Reacciona Estoy esperando, dime que nos vas a hacer flacucho Joder eso si estuvo cerca, igual la chica no me gustaba Es la cuarta vez que me pasa esta semana, vaya, un nuevo gimnasio ¿Será esto una señal? Llegó la hora de dejar de ser un desnutrido Ese debe ser el maestro Hola Hola gilipollas, ¿qué se te ofrece? Soy maestro de combate, mi nombre es Kulion ¿Cómo sabes mi nombre? Tienes cara de gilipollas, xdddddddddd Ah pues quiero dejar de ser un squaligo y poder defenderme de los otros tipos Ya veo, eso te va a costar muchas horas de duro entrenamiento Yo te convertiré en una máquina de pelea, un maestro de artes marciales ¿Estás dispuesto a ser más fuerte y varónil? Ese es mi sueño Y ya veo, eso te va a costar muchas horas de duro Y ya pienso himen ¡Gracias Jesus! Yo no sé mí ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mierda ahora como me bajo de acá 997, 998, 999, 1000 Muy bien gilipollas, ya estás listo para el siguiente nivel, toma estas pastillas, debes tomar solo una diaria, eso te hará aún más fuerte. Recuérdalo muy bien, solo una pastilla al día. Estas pastillas te harán muy poderoso, pero ten mucho cuidado. Es hora de tomarme la pastilla. El maestro dijo solo una diaria. Pero no creo que un poco más me haga daño, que malo tiene estar un poco más fuerte. Hoy tomaré 5, quiero ser el más fuerte. Joder que sueño tengo. Ah, mierda me duele mucho el culo. Debe ser por los fríjoles que comí. Abajo de... Debo ir al baño. Me siento muy pesado. Un momento. Dios mío, que fuerte y hermoso estoy, las pastas del maestro si funcionaron. Es hora de arreglar algunos asuntos. No sé por dónde empezar. Ah, claro. Pero que mierda es eso. Que cojones. Hola chicos, me recuerda... Ja, maricas. Se me ocurren muchas cosas para hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!